Creo que ha visto a una mujer que no la ha movido el piso, hermano. ¡Uy, cucha a su Mauro! Lo que pasa es que hace más de 10 años conocí a una chica acá en Lima. Estuvo conmigo mucho tiempo, Tommy. ¿Una nomás? Una. Fue una de enamorada, flaco. Ah, bien, ok. Pero ahora lo he vuelto a ver y siento que... ¿Ha venido? Sí, ha venido. ¿Dónde está? No te voy a decir porque si no me vas a molestar. Pero creo que ha venido acompañada a Darwin, ¿no? Sí, ha venido con su esposo. Ya tiene esposo. Pero ya pasaron 10 años. ¿Está sola? ¿Estás segura? Mentira. Por eso, Tommy, estoy triste. Por eso estoy... Estoy... No te voy a Abyssa. No te voy a shotar.